... Ricardo, 40 años, funcionario de prisiones. Es jefe de servicio en el penal de El Dueso, donde trabaja desde hace 9 años. Hilario Vázquez, tiene 43 años y cumple una condena de 23 por matar a un policía durante un atraco. José, encarcelado por robo. Les quedan pocos meses para abandonar la celda que comparten en el penal. Buenas tardes. En el penal de El Dueso, situado en la localidad cántabra de Santoña, conviven habitualmente unos 700 presos y unos 180 funcionarios en diversos turnos. Son solo una pequeña parte de los 33.000 que integran la población reclusa española, a la que atienden cerca de 15.000 trabajadores de prisiones. El Dueso es un centro de cumplimiento, es decir, que solo alberga a presos con condenas en firme. Se trata de una de las prisiones más antiguas de España. Se inauguró en 1907 y es también una de las más grandes. Se extiende junto al mar sobre una superficie de 350.000 metros cuadrados. Pese a su antigüedad, su estado de conservación es bastante bueno. Por eso no está incluida en el plan de renovación de prisiones presentado esta misma semana por el ministro de Justicia, que prevé el cierre de 39 cárceles y la apertura de 27 nuevos centros, con un coste global de 127.000 millones de pesetas. Desde hace meses, las cárceles españolas son una fuente casi permanente de noticias por el goteo de fugas, incidentes y motines. Por ello, hemos querido llevar las cámaras de 24 horas al interior de una prisión y hemos obtenido autorización para hacerlo en El Dueso. Durante una jornada, seis equipos han acompañado a diversos protagonistas de la vida en la prisión. Lo que van a ver a continuación es el resultado de su trabajo. Esta es la única puerta del penal del Dueso. Cada día, desde hace nueve años, Ricardo pasa a la verja. Como jefe de servicio, supervisa el trabajo de 17 funcionarios de prisiones. Tiene 40 años y lleva la mitad trabajando en cárceles. Con el tiempo te llegas a acostumbrar. La primera vez que entras, notas como un nudo en el estómago. Dices, bueno, ¿qué me encontraré aquí dentro? Porque no es un nudo en el estómago. Y luego, luego ya, te vas acostumbrando a a entrar en la prisión. Entonces, también notas como un cambio de actitud. Y bueno, ahora tengo que ser yo, pero quizás con otra forma. Tienes que empezar a controlarte más y a decir, a ser quizás un poquitín más serio que lo que eres habitualmente. Tienes que verlo de otra forma, tienes que tratar de ser justo y ver las cosas de otra forma. Con el humor, no de mal humor, sino quizás más serio. ¡Gracias! Desde hace tres años, Hilario se levanta en la celda 67. Le condenaron a 23 años de cárcel por la muerte de un policía. Según el reglamento, cuando abran su puerta, Hilario debe estar correctamente vestido, de pie y en silencio. Es el primer recuento del día. Así, los funcionarios comprueban que nadie ha aprovechado la noche para fugarse. Hilario vive solo en su celda. No plantea ningún problema. Si sigue así, dentro de un año espera tener su primer permiso. ¿Y todo el año es así? Todo el año. Día tras día. Y semana tras semana. No hay ninguna novedad. Siempre igual. Para sumar a los 700 presos que tiene el dueso, los funcionarios necesitan unos 15 minutos. Una vez acabado el recuento, los partes llegan a la jefatura de servicio. Bueno. ¿Quién te gusta? Ricardo está encargado de comprobar las cifras. Corpo guardia, ¿salió el recuento? Está luego. A ver, dime. Sí. Sí. Te iba a llamar. Vete al 1. Sí. Ya sé, cuando no el recuento no se parece exacto. No seas gafa. No seas gafa. Si no sale el recuento, volvemos a contar otra vez. Y si a la segunda no sale, pues normalmente se cambian los funcionarios de planta para ver si es un error al contar o es que verdaderamente falta alguno. Y si a la tercera no sale, pues a buscar a ver quién es el que falta, localizar quién es el que falta, si falta uno o dos o lo que sea, y empezar a buscarle los posibles sitios donde haya estado o que se haya podido esconder o que pasa. Dos presos comparten la celda número 38. Seis metros cuadrados, sin calefacción ni agua caliente. Hay otras 300 celdas iguales en el dueso. Aquí las llaman chabolo. Uno está a punto de salir. Dentro de dos meses volverá a Palma de Mallorca. El otro tendrá que esperar un año. Ya no trazo hasta que no vaya que viene por el 16. Cuando no dé la notificación del permiso. Que será el día 11 por ahí no lo hará, ¿no? 20 días. El día 11. ¿El 12? ¿El 12? A ver, ya. Se va a tener que tirar su bajón un poquito más. ¿Eh? Falta ya. Yo ya dependo de irme 100 días pa' ahí me voy. Lo trazo más por él, que le falta vivir. Claro, yo ya he controlado. Pum, pum, pura régimen para que vaya bien la cosa, claro. A ver qué remedio. Ahí está. Ya queda bien la saltería, está quedando bien. Vaya. Los cuadricos estos guapos... Cuando te hagas parte la calculadora para las tablas, te la llevas ahí. Ahí. La mayor parte del día está prohibido permanecer en las celdas. Trabajar, acudir a la escuela, son dos alternativas. En el Dueso, además, se puede pasear. Algo difícil en el resto de las cárceles españolas. José acaba de cumplir los 27. Los 300 gramos de heroína que llevaba encima cuando le detuvieron le costaron cinco años de condena. Yo, cuando me vengo aquí, para mí los días aquí son años, ¿eh? Para mí los días aquí son años cuando es que vengo aquí. En verano solía venirme aquí muchas tardes. Me ponía aquí, me ponía a escribir cartas. Escribía poemas. Bueno, pero ahí vivo con la ilusión de que algún día hacer el libro, ¿no? Aunque verdaderamente lo comprendo, ¿eh? Que si yo no llego a entrar preso, Dios fuera estaba muerto. Yo tenía un enganche heroína muy grande y... Y después la droga que últimamente tenía que mover estaba durtera. El polvo que entró estaba todo durtera y se estaban muriendo muchos colegas míos, muchos amigos. Muy poco, pero de eso muy poco lo hemos salvado. Porque yo a lo primero no me daba cuenta. Me trataba enganchado no me daba cuenta de lo que quiero a mis niñas y a mi mujer. Pero la vez que me dé enganchado y estoy preso es cuando me estoy dando cuenta... Y siento un amor propio muy grande hacia ellos, ¿eh? Y nada más por ello lo haría, no engancharme otra vez. Bueno, me marcho para allá porque esto me trae unos recuerdos muy grandes, ¿eh? Me iba al lado de la playa y... Y el piñeji barata, que... ¿Sabe usted el piñeji barata cuál es? Le da parecido a eso, una cosa así. Y lo veo y me creo que estoy en la línea. A veces lo veo y me entragan, me entrapegan, me entragan a llorar. Enrique acaba de devolver su colchón. Él y Felipe han cumplido su condena. Pasan por los últimos trámites antes de salir a la calle. ¡Abre! ¡Abre! Espera ahí un momentito. Venga por aquí. Espera ahí. El autobús que les llevará a Santander está a tres kilómetros. En sus bolsillos llevan un billete de tren para Madrid. ¿Libertad los dos? Sí. ¿Libertad los dos, eh? Yo estoy el asistente toco atacando. ¿Qué es el día? ¿No me acuerdo hace semana? Cobré hace una semana. ¿Lo sabes tú como yo? Todo el mes, Enrique, todo el mes recibiste 16.000 pesetas. ¡Claro! ¡Joder! ¿Y si es que controláis todo? Claro, claro que sí. Pero mira, espérate. Es bastante... ¿Pero de qué vamos a comer? ¿De qué me vamos a fumar? ¿De lo que además de la familia? Enrique, si sales de prisión, serás responsable para estar en libertad. O sea, que con ese dinero tienes que la guarda por un bocata. Pero sé, seré más responsable si... Te doy para el autobús hasta Santander. De verdad que no sé cómo seré la cara de vergüenza. Felipe, Felipe, Felipe. Le mandaron giros y guardó dinero para su libertad. Felipe, Felipe. Y Enrique es Enrique. Coño, joder. 500 pesetas. Y tienes 4 para la libertad. Me quitéis 4 años de vida y me dais 500 pesetas. ¿Y el hombre no tiene qué? Porque lo sacó y lo gastó. No, yo lo saco porque no tenía dinero. ¿Y qué quieres que fume? ¿Qué quieres que coma? Lo que me dan aquí. Es verdad, Lucía. Te lo digo por derecho. No te lo digo por... Por esto y por lo otro. No, no, no. No se han jodido. Estaría bueno que me dejan asandando aquí en el mar. Venga, Ricky. Una barca y me tiran. Me empujas. Se lo comen todo aquí. Lo mío, lo tuyo, lo del otro. Vosotros lo coméis. ¿Eh? ¿Me das el boli? ¿Dónde está el funcionario? Ahí está. 100 pavos. ¿No te crees que... De verdad, ¿eh? Te quitan 4 o 5 años de tu vida. Están diciendo que te dejan y tiran. Después dicen que no roben, ¿sabes? Esas son mías. 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 Ahí, ahí. Dígaselo a usted. 500 pesetas. No, bueno. 10 dales más, muchacha. ¡Carón, hombre! ¡Saca el bolsillo de ahí! ¡Dales más, muchacha! Es una finca tiene que tener aquí una amiga. ¡Joma, eh! ¡Qué demasiado! Vale. Suerte. Vale. Y no volváis más por aquí y menos a cumplir 15 días, ¿eh? ¿A dónde ahora? Para abajo, hasta la puerta. ¿Y ahora, cuando llegues a Madrid, qué pensas hacer? Sí. De momento, llevar. Y después ya veremos si hay un buen trabajo o algo. Aunque es difícil, ¿sabes? Algo bueno. Pero bueno, por lo menos se intentará. Si nos dejan trabajar, pues trabajaremos. Si no nos dejan, pues tendremos que hacer lo de siempre. Eso está claro. ¿Para qué te voy a engañar? Que la gente se cree que porque sale sin libertad, ¿sabes? Y afuera es una prisión más grande, pero es una prisión también. Y más dura. ¿Sabes? Hay más gente buscándose la vida. Claro, hay más gente buscándose la vida. Hay más delincuentes afuera que... Esto es una escuela de delincuencia. Aquí hay nosotros, sí. Aquí ya tenemos varias entradas todavía. Pero las primeras, segundas entradas que son estos nuevos, aquí les curten bien. Para salir más preparados para... Algunos sale bueno, oye. Pues es como todos, ¿entiendes? Pero que... Solo menos. Tiramos para acá, ¿no? Para la izquierda. Una bola, David. Si es bueno, campeonata, hermano. Y corro. Izquierda. El dueso cuenta con 11 talleres. Confección, carpintería, montajes eléctricos. Todos producen para empresas privadas. Hilario trabaja en el taller de fichas, el mayor del penal. El polvo de vidrio daña los pulmones de las 120 personas que están aquí seis horas diarias. La mayoría de los presos trabajan porque dos días en los talleres suponen un día de redención. Esto se paga a 5,40 cada placa de estas. Viene a ser... Yo, por ejemplo, en dos horas suelo sacar 400 presentes aproximadamente. Creo que es un trabajo como se podría hacer en la calle. Por lo tanto, tenía que estar remunerado igual aquí en la calle. No me parece justo, pero no hay otra cosa. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué tal vas? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué tal vas? Ya, pero es que me ha dicho... Ricardo vigila los puntos débiles del dueso. Conoce perfectamente los 350.000 metros cuadrados del penal. En su recorrido por la prisión, observa el movimiento de los presos y el trabajo de los funcionarios. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué? Bien, bien, entrenar un poco. ¿Ha hecho pesas? Sí. Todos los días. He hecho un chavalón. A ver. Hasta luego. Bueno, este chaval, como muchos que hay aquí ahora mismo, los he conocido cuando ingresaron la primera vez en prisión. Ingresaron con 16 años y ahora tienen todos ya 30 o próximos a los 30, o incluso algunos pasan, entonces ya tienes un trato ya más... no más familiar, sino que les conoces, conoces incluso a las familias. No es que tengas amistad, pero tienes una cierta familiaridad con ellos, porque les has visto, vamos, prácticamente hacerse hombres en la cárcel. Ahora mismo en la puerta del dos. Está un poquitín. Varias veces al día, Ricardo acude a entrevistarse con el director. Sí, están... ¿Tenemos ahí copia ya? Tenemos copia al gerator de Julio. Bien. ¿Lo he escuchado bien? Sí. Le he dicho al funcionario que cachase bien todas las cosas y antes de subir que le cachase a fondo a él a ver qué es lo que había. ¿Qué se encuentra cacheando? De todo. Encontrar, puedes encontrar en un cacheo las cosas más inverosímiles. Y más en un centro como este, con lo grande que es, pues puedes encontrar cualquier cosa. Puedes encontrar lo que quieras. Por ejemplo. Por ejemplo, pues... Pues droga, dinero de la calle, armas... Armas, me refiero a armas, me refiero a armas, a cuchillos. El dinero de la calle no se encuentra muy poco. Armas ninguna. Se encuentra. Armas, pero me refiero a armas, a cuchillos. A cuchillos manipulados. O sea, pinchos. Y muy pocos. No, desde luego aquí el que quiere ir armado aquí puede ir porque aquí se les da cuchara, tenedor y cuchillo. Lo que no se hace en ningún centro. Aquí cuando uno ingresa se le da el equipo completo. A ver, por el partido que están dando en el partido del Barcelona. Por la... Por la zona carena. En lo que dan el del Marín. A las nueve. Muy bien. Vale. Vale. Vamos a... Avísame cuando se haga el encuentro. Sí. Sandalio es aferdote. Vive a cinco kilómetros del Dueso en la comunidad de los Hijos de la Paz, que se dedica a ayudar a los presos. Sandalio es un apodo. Le llaman así porque siempre usa sandalias. En el penal todos le conocen. No es el capellán de la cárcel, pero el director tolera sus visitas diarias. Cambia moneda a los presos extranjeros. Negocia permisos de salida. Trata de llegar a donde la administración no puede o no quiere llegar. ¡Ay! ¡Qué mundo! Bueno, pues ya... Ahora creo que se tuvieron ayuda de los asistentes sociales para que estuviesen las líneas que no pueden estar. No, no, sí, sí. Que dicen que no hay dinero. Es que se lo lleva todo la expo y las olimpiadas. ¿Eh? Tendréis que hacer un equipo. Claro. Bueno... ¿Pero tú qué haces aquí? Ya lo ves. ¿Pero cómo que ya lo veo? Hombre... ¿Tú cuántos años tienes? Veintiuno. Veintiún años. ¿Y qué haces aquí con esta gente mayor? Yo qué sé, Sandalio, yo qué sé. ¿Y qué pasa? ¿Que te han traído aquí para que aprendas? Para que aprendas, sí. ¿Eh? Tienes mucho que aprender. ¿Pero qué? ¿Pero por qué no estás en un penal de menores? ¿De dónde vienes ahora? En Madrid. ¿Y tú estás a gusto aquí o prefieres, yo qué sé, Monterroso o un sitio más pequeño? Para lo que me queda... Para lo que me queda, ya. ¿Qué te queda? El martes me voy. ¡No fastidies! Pues vaya un viaje que te han hecho dar. Entonces, ¿será que quieren que conoces que es España? Será eso, Marta. ¿Eh? Será eso. ¡Ostras, qué bien! Menos mal que no te llevan para allá en Cancún. Voy en tren. ¿Vas en tren? Bueno. Voy en avión. Pues no sé, pero de luego no es normal que estés aquí en un penal de mayores. No es normal. Ya. Pero... José se encuentra con un amigo que viene del médico. En este penal, uno de cada tres presos es seropositivo. El servicio médico ha desarrollado un amplio programa de tratamiento del SIDA. Los internos reciben medicamentos y tienen preservativos, pero las jeringuillas siguen prohibidas. ¿Qué pasa? Si aquí tendrán que... ¿Hay droga? No deja la jeringuilla. Con una jeringuilla se están pichando... Se están pichando la mitad de la cárcel. Con una jeringuilla. ¿Entiendes? Con una jeringuilla. Hace tres años, Sandalio fundó aquí el grupo de teatro Evasión. La obra que ensayan hoy los presos, escrita por ellos mismos, podrá verse esta Semana Santa, tanto en el dueso como en la cárcel provincial de Santander. O sea, va a durar como mínimo 45 minutos, vamos a conseguir hacerlo. Suprimiendo sombras, suprimiendo todos los bultos que había que hacer. Lo que nos tienes que conseguir son los leprosos. ¿Los qué? Los leprosos. ¿Que te consiga leprosos? Sí. Por favor, gente que haga de leproso, entendámonos. Vamos a hacer por lo menos dos papeles. Bueno, he estado hablando con la psicóloga y me ha dicho que si la historia queda corta, que no merece la pena. Entonces yo le he dicho que no, que la historia va a ser larga, porque siempre, en los ensayos, si vemos que va a tardar 30 minutos, la podemos alargar 45 minutos. Pero alargáis los gritos, hombre. No, alargamos. En vez de decir ¡ay! Y decís ¡ay! Y ya la alargáis. Quiero decir que la obra la podemos llevar. Bueno, la historia es que si de verdad de aquí ponen la conducción o la preparan, yo hablo con los de la policía. Esto, así, esto. Pero esto pesa poco. ¿Ves? Esto pesa poco, pero... Esto pesa muy poco. A ti te quedaría bien. Próbalo. Próbalo, a ver. Bien, bien. Mira, ahí. Entonces, esta iría, vaya aquí, así. Aquí, así. A ver, de mucho. A la perfección. Es bueno. Tranquilo. Es bueno. Tiene pose, tiene pose. De mucho, déjalo para otro día. Vale, vale, Costas, vale. Dejalo para otro día. Espérame, vete y comiéndolo. Señor, sé que algún día he de morir. ¿Por qué me has elegido a mí? Dudo de que sirva para algo. Si mis propios amigos se duermen, ¿qué van a comprender los extraños? Amigos, yo, os he ayudado en otras ocasiones. ¿Por qué vosotros ahora me dejáis solos? Bien, bien, todo está bien. Resuelven. Que lo aprecen. Que lo codifiquen. Pueden comprobar, pese al entorno casi idílico que la rodea, en esta cárcel se dan algunos de los problemas más graves que afectan al conjunto de las prisiones españolas, como la droga, el SIDA o la difícil rehabilitación de los reclusos. Y ello, a pesar de que el dueso dispone de uno de los programas carcelarios más avanzados en el seguimiento del SIDA, así como de escuela y talleres de trabajo a disposición de los presos. El pasado 1 de abril, cuando se grabó este programa, era día de conducción y llegaron al centro 11 nuevos reclusos trasladados desde Burgos. Varias veces al mes, este furgón llega desde la prisión de Burgos. Por motivos de seguridad, no tiene horario ni trayecto fijo. Hoy han viajado en él 10 presos. Algunos tienen un juicio pendiente en Santander. Otros han sido trasladados para cumplir su condena más cerca de la familia. También, a veces, los traslados son una buena manera de deshacer las mafias que se crean en las prisiones. ¿Esto es lo que tiene? Suelta. Dale. Bájelo, déjelo ahí y vaya. Antes de incorporarse a su celda definitiva, los trasladados pasarán entre uno y tres días en este departamento celular. Un búnker que alberga además el secreto mejor guardado del dueso. Aquí viven totalmente aislados seis de los presos más peligrosos de España. Y... Lo que es lo que es lo que es Chau tí, ¿no? Es un chico. Esto ya se se ha dejado aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál es la finalidad de estos registros? Pues bueno, es digamos quitar todos los objetos o bien que estén prohibidos o bien que necesiten autorización previa, cuando esté con los intereses. ¿Y cuáles son esos objetos? Pues como pueden ver hay cintas de radiocasset, televisiones, radios, wallmarks, sprays, por supuesto dinero de la calle, porque eso ya son objetos prohibidos, droga en algunos casos también, medicamentos, los objetos que digamos necesitan, por ejemplo estos son medicamentos. ¿No? ¿Está el médico arriba? Ahora se lo pregunto a ver si se lo puede dar. Ya sé, hay un espacio ahí de momento, si nos puede detener. Pues ya está. Los traslados tienen a veces consecuencias inesperadas. Fue en un furgón donde Hilario se encontró con un preso evangelista que cambió su vida. Durante seis meses compartieron la misma celda. Cuando su amigo salió en libertad, Hilario había encontrado su propia manera de soportar la cárcel. Hilario, ¿no se siente solo en la cárcel? Pues antes sí me sentía solo. Actualmente no. ¿Por qué? Porque... desde que me convertí. Me convertí al cristianismo y desde entonces dejé de sentirme solo. Hilario ha logrado reunir a nueve evangelistas. Se consideran hermanos y forman un grupo aparte. Mientras otros reclusos recurren a las drogas o al juego para hacer pasar el tiempo, los evangelistas han convertido el chabolo de Hilario en un buen lugar para leer la Biblia. Para cumplirlo de procedimiento de adopción, Jamie, sé que estás dolido, preocupado y con razón. Claro que tengo razón. A principio se siente un poco rechazado, pero es por el desconocimiento que hay de la prisión. Una vez se conoce a la prisión, se conoce a la gente que hay dentro de la prisión, se llega a la conclusión de que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y no es lo que pintan las películas americanas ni nada de eso. Es una vida normal, privado de libertad, eso sí. Pero el que quiere buscar una normalidad lo mismo es la busca si estando privado de libertad como si está en la calle, es igual. Pero respecto a la soledad, desde luego, quizás haya más soledad en la calle que aquí en las cárceles. El dueso tiene tres comedores. Son los propios presos quienes preparan más de 2.000 raciones al día, que no se sirven sin que el director haya dado su visto bueno. En el comedor principal, solo tres funcionarios vigilan a 450 presos. Llega el día a la merced y sí, hacen buena comida, pero después no vean. Hacen una venganza terrible. No lo digo, delantejas, lo que hay aquí, delantea, patata, garbanzo, delantea, patata, garbanzo, es más dulce, ¿eh? Bienvenido al día a todos, con la hora también. Y me vino, le tocó una guardia al funcionario ese mayor, al mayor, ese es el hombre mayor, pero es por los blancos. Y me vino buscando sabolo por sabolo, y desde sabolo pegando hasta que me encontró. Hombre, le estaba buscando. Si usted tiene el papel que ingresó el día de la limpieza, digo, sí, se lo di hace dos meses. Y se me ha llevado usted 20 días por la cara, que es lo que tenía que ver ahí. Que tiene que ver que me vaya a dar 20 días. Se ha llevado 20 días por la cara, y me dice, al loro conmigo, hay funcionarios, que yo lo comprendo, que van, yo qué sé, va a su suerdo. Va a su suerdo, que bueno, un suerdo no, va a su suerdo. Por ahí otro no, que es que quieren llegar, yo qué sé, que parece que quieren llegar al director o al ministro, no sé. ¿Qué relaciones tenéis con los funcionarios? A veces, pues eso, hacen cosas que no son otras cosas y son. Por ejemplo, ellos cometen fallos, porque todos tenemos fallos. Ellos también los tienen, es normal. Nosotros tenemos fallos porque somos presos, claro. Evidentemente tenemos que tenerlos. ¿Procuramos engañarlos en lo que podemos? Muy normal. ¿Por qué? Porque para algo somos presos. Pero que nunca quita de que, de que, de que si un día necesitamos algo, pues tenemos que recurrir a ellos, porque no podemos ir a otros. Y te encuentras con los pelos y los contras, de que si este te manda aquel, el otro te manda al otro, el otro te manda al otro y te quedas sin. Y cosas que a lo mejor a veces, pues son precisas. ¿Tú crees tú que puede ser que lleve aquí ya nueve meses, ni un parte siquiera, y que le eches el primer premiso a la Junta? Y que me lo venía que por nadie mida. Lo recurro al juez de vigilancia. ¿Una vez? Sí. Ahí tengo los papeles y todo. Y dice que por ahora no puede ser mi... no me puede utilizar el premiso de salida porque no conoce mi comportamiento. Entonces, ¿qué tiempo tengo que estar para conocer mi comportamiento? Veinte años. ¿Por qué tengo que estar detrás de los funcionarios diciendo que el fulano tiene chocolate? El fulano tiene aerobina. Para conocer mi comportamiento... Claro. El fulano tiene aerobina. Para los trasladados de Burgos continúan los trámites de ingreso. Antes de pasar por el asistente social y el educador, se entrevistan con el médico. ¿Vienes de Ocaña? A ver, esta es la historia que lo tenías tú. Bueno, vamos a ver. Es que no tenías hecha la historia de ingreso. ¿En qué año naciste, José? En la fecha. ¿En la fecha? En 13 de la noche. Vamos a ver. ¿Anticuerpos tienes? Claro, no. ¿Te has hecho alguna vez análisis o en otros has hecho? Cuando entré en Granche, pero... Es que yo por aquí no he visto un par de centro de historia. Si los tengo los he cogido a la cárcel, no antes. ¿Fumas? Sí. ¿Más o menos cuánto? Poco. ¿Más o menos un medio paquete o...? Cuatro cinturinos. ¿Alcohol? ¿Bebías algo en la calle? Sí. ¿Drogas? ¿Has consumido alguna? Sí. ¿Cuáles? De todo. ¿Pinchado también o...? No. ¿Qué era? ¿Renifado o...? He probado de todo. O sea, sí. Es a lo que te refieres. Habitual... ¿De lo habitual? No. Ninguna ni jaché... Sí, sí. ¿La boca qué tal la tienes? Me faltan muelas. ¿Y cárceles tienes? No, pobre, bueno. Tengo me quito la muela. Bueno, tranquilo. Subutil atención. Bueno. Ahora estabas tomando... No estabas tomando la adición ni un tratamiento ni nada, ¿no? Serás destinado a una determinada unidad o departamento. Allí vas a conocer a los compañeros que forman parte de tu grupo y al educador que estará más en contacto contigo. No es posible ofrecer trabajo a todos los internos de este centro. Sin embargo, puedes encontrar diversas opciones. Trabajo productivo en los talleres, trabajo artístico, trabajo en el área de limpieza o como auxiliar en algún destino cuya vacante se dé a conocer y tú la solicites. El vídeo hace ya tiempo se ha hecho dos años y se sigue manteniendo la misma oferta. Lo que habéis visto es la verdad de las ofertas que hay. La otra verdad es la que vosotros hagáis o la que se haga en la galería. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer, alguna aclaración sobre la información? Los paquetes bomba de ETA han dejado a los presos sin la posibilidad de recibir ropa o comida. Solo quedan las cartas, noticias de su familia, comunicaciones de los abogados. A veces, la carta de otro preso desde otra prisión. La carta de ETA, la carta de ETA, la carta de ETA, la carta de ETA. La carta de ETA, la carta de ETA, la carta de ETA. Durante su tiempo libre, más de 400 reclusos se concentran en estos pasillos. Aquí matan el tiempo jugando al dominó y volviendo a hablar de los mismos temas. No la pistola, no voy a coger la metralleta y voy a coger granadas. Porque me tienen que maíz. Cada uno ya sin un... Ya sabes lo que es esto y lo que es esto. Sí, pero sé que voy a ir a muerte. Si me meto voy a ir a muerte ya. Lo que hacen aquí no se puede olvidar. Estas represiones que hacen aquí, estas desigualdades. Aquí no somos todos delincuentes. Aquí no te ale. Aquí no tienen por qué dar un beneficio a uno que no lo tenga. O sea, que nosotros el día de mañana que salgamos salimos resentidos de aquí de tanta represión que nos dan. Tanta maldad que hacen por nosotros. Entonces, pues normal que salimos de aquí, ¿qué vamos a hacer? Es que volverán a currar. ¿A currar para qué? Ricardo forma parte de los trece funcionarios que en cada turno de guardia están en contacto directo con los presos. ¿Qué tal vamos? Ah, tío, ¿qué vamos? Está uno ya antico, mucho año ya, compañero. Estás un poco ya mayor. Ya, esperate, es que me alarguen de aquí ya. No me dejarán que morra yo aquí, ¿eh? No, hombre. Aquí no se queda nadie, aquí sale todo el mundo. Que no te píes, es lo que quieres decirme. De aquí sale todo el mundo, Miguel, no se queda nadie aquí. Todo el mundo sale a la calle. ¿De verdad? En los últimos diez años, los funcionarios han conseguido impedir la fuga de diez reclusos, pero cuatro saltaron el muro, uno de ellos pinchando a un funcionario. Si tuviese miedo no entraba aquí. Si vienes a trabajar a un sitio como es una prisión y vienes a trabajar con miedo, pues no puedes venir aquí a trabajar, coges y mejor te quedas en casa. Si te pones a pensar todo lo que te puede suceder, estás perdido. Peligros hay, porque los hay, pero vamos, tampoco puedes estar obsesionado con ello. El dueso tiene tres perímetros de seguridad. El muro es el último de ellos. Para fugarse hay que pasarlo. Solo mide cuatro metros, pero lo vigila la Guardia Civil. Bueno, Enrique, no hay novedad. A esta hora hay que tener cuidado. Si alguien quiere evadirse, aprovechará el penúltimo recuento del día para esconderse en el recinto y esperar la noche. Que todos los sistemas pasen a sus respectivos departamentos. A ver, que estuva el recuento. La impotencia me aprisiona. Las lágrimas me consuelan. Mi mente está torturada. Y me explota la cabeza en el día de mi ans... El día me se hace negro. Las noches no las soporto. José empezó a escribir poemas en la cárcel. Ya estoy harto. Ya estoy harto hasta los huevos. En estas cuatro paderes no lo puedo soportar. Quiero estar con mi negrita y con mis pequeñas y esto poderlo olvidar. Yo quisiera eso. Me gustaría estar en mi tierra, cumpliendo mi tierra. Por lo menos me ayudaría a ver... Por lo menos una vez a la semana, una vez a la mes solo, me conformaría de ver a mis niñas, a mi mujer. ¿Entiendes? Estamos, bello. Y aquí estoy, muy deprimido en el sentido de eso. Ni tengo tabaco. Joder, a veces buscando colillas. Hemos estado allí tú, ¿verdad? Vaya. Buscando otra colilla porque se cobra 6.000 pesetas. El tope máximo 6.000 pesetas. Y sin poder comprarme una zapatilla porque con esto de los etarras basados en los paquetes bombes y eso, no vean ya los paquetes, las presiones. Entonces, bueno, no pueden mandar paquetes, no pueden... Puede traer paquetes si viene la familia a verte. Pero de 1.300, 1.400 kilómetros que vive mi mujer, ¿cómo va a venir aquí para verme una hora o dos horas? Con dos niñas que tengo. No puede ser. Es como digo yo en mis diarios. Si yo supiera que cortándome las venas o haciendo algo, me sacarían de aquí, no dudarían hacerlo. Pero no adelantan nada. No adelantan nada porque al revés te pones... Si mueres, bien. Pero como no mueres encima, te perjudican más, te hunden más. Por el intento de ser suito y que si has querido buscar una ruina al director, no sé qué, pilla. Encima hasta te pilla. Como no se lo tiene. Pero tenemos que habituarnos y... Eso es lo suyo. Nos habituamos y ya no tenemos más remedio. No hacemos una idea, pues que algún día salgremos libres y fuera. Es que la hice cuatro o cinco veces, la compuse tres o cuatro veces, ¿no? Y otra vez volví a hacerla, digo así, y no podía meterle más cosas. Digo, sí, pues la veo así. Y me la sé de memoria, vamos, sin leerla. Bueno, ¿qué está haciendo justicia? La presión es tan llena. Al aire rehabilita, encerrándole entre rejas. Solo quiere la presión para destruir la mente. Para borrar la ilusión en personas inocentes. Envejece sus cuerpos, envejece sus cuerpos, que estaban llenos de ilusión. Haciendo arrugas de ellos en sus muros de hormigón. La presión es tan llenas de y celebrated. Hilario, como todos los días, todos los presos. Está ya encerrado en su celda. A las 11 los funcionarios apagarán la luz. Hasta las 12 podrán ver la televisión. Luego Hilario intentará dormir. ¿Qué dices? La noche juegue con nosotros y gane un millón de pesetas. Primero fue Sabina Estilo y fue Carmen Luzo. Más tarde, La Liga. Despiertos soñamos con muchas cosas. Dormidos con lo que la mente nos trae. ¿Son poco piadosos los sueños? Pues... a veces... a veces son poco piadosos, sí. Pero eso es normal. No creo que tenga que ver mucho la cárcel ni la calle. No pienso por las mañanas en lo que he soñado ni mucho menos. A veces me acuerdo, pero rara vez. Pero lo que sí es cierto, verdaderamente cierto, que los sueños están cuando uno está despierto. Ahí son los verdaderos sueños. Sueños que no se sabe a veces si se van a realizar o no, pero sueños son. No lo pases bien. Hasta mañana. Ya me lo supongo, te traes garante tú cuando me cayó. Hasta mañana. Bueno, Ricardo, hasta mañana. Salir de aquí cada día es un poco como salir libre. No, hombre. Salir de aquí no es salir libre. Nosotros no estamos presos. Salir de aquí es salir de un trabajo como otro cualquiera. Con más cansancio igual psíquico, pero vamos, es un trabajo como otro cualquiera. Ricardo ha terminado de trabajar. Ricardo es el último funcionario de su turno en abandonar el dueso. Su salida coincide con la llegada de la Guardia Civil. Durante la noche son ellos los que se encargan de vigilar el dueso. Buenéis, trabajo, la directora de la Guardia Civil. Cuidado por la otra persona se encargan de la но 여la. Cuidado por la otra persona. Cuidado por la mañana.